Y la inconsciencia de la población se pudo notar en estos pocos días de veda pesquera. Hasta la fecha, la CEAN y los organismos de seguridad han incautado más de mil kilos de pescado solo en controles realizados en el río Paraguay. En una semana, en un operativo, estamos haciendo de control, estricto control y vigilancia, tanto comprendiendo desde la ciudad de Pilar y todas las zonas que ya he hecho mención. Tenemos una tonelada de productos pesqueros decomisados. Todos ellos sin guía de traslado, sin las medidas reglamentarias, entre ellas también el dorado, que está prohibido por ley. Este procedimiento se realizó en la ciudad de Villa Florida, en forma conjunta con el Ministerio Público y la Comisaría 10 de Villa Florida. La doctora Miriam Romero llamó a la conciencia de la gente para proteger los peces de nuestros ríos. Entre el sábado y domingo estuvimos en la zona de Alberdi, Villa Oliva, Surubiú, Villa Florida, en donde hicimos decomisos importantes de productos pesqueros que no contaban con las documentaciones exigidas por la ley. Al mismo tiempo, ayer, en horas de la tarde hasta la noche, estuvimos trabajando con la Prefectura Naval de la ciudad de San Antonio, en donde decomisamos artes de pesca, totalizando más de 400 metros de espinel, decomisamos dos redes, decomisamos también tarrajas que están prohibidas y otras artes de pesca. También intimamos a personas que estaban pescando en canoas a que se alejen del río, que estamos en periodo de veda y que respeten, por favor, el periodo de veda, que es la única forma y herramienta, como vuelvo a repetir, de que puedan exobar los peces y que al mismo tiempo entonces podamos tener otra vez repoblación bajo el agua. Cabe recordar que la veda pesquera va hasta el 31 de enero para las aguas compartidas con la Argentina y hasta el 25 de diciembre para las aguas compartidas con el Brasil.